hola muy buenas bienvenidos al consultorio domótico número 10 primero de todo os pido disculpas porque ha pasado un par de meses desde el último consultorio domótico pero es que hoy voy super liado y no tengo tiempo antes de nada voy a hacer un poquito de publicidad siempre os recomiendo pues que os metáis en el servidor de discord para todo el tema de dudas consultas y todo esto pero ocurre un problema hay gente pues que no se aclara muy bien sobre cómo funciona discord y luego hay otro problema que es el más importante la gente dejaba las dudas entonces luego otro dejaba más dudas y luego venía otra persona y dejaba más dudas y al final se iban perdiendo es decir era difícil seguir las conversaciones mucha gente me pedía oye haz un foro haz un foro haz un foro pues nada forodomotica.net os invito a todos a registraros entrar ahí dejar las dudas contestar dudas y seguir la comunidad así yo creo que estará todo más ordenadito vale venga va dejo la publicidad forodomotica.net venga vamos al lío empezamos con el primer comentario francisco medero márquez dice quiero iniciarme en la domótica pero en una segunda vivienda que estoy reformando en esta no voy a tener internet fijo y ahí va mi duda usando un móvil con wifi puedo concertar supongo se refiría a conectar un hub y desde ahí tener todo vía zigbee si podías hacerlo aunque casi yo y mejor yo te recomendaría pues comprar un router de estos de 4g que le puedes poner una sim y tenerlo todo conectado ahí quizás era más sencillo que tener un teléfono móvil venga va seguimos riptor bk dice mi consulta para el siguiente como automatizarías la apertura y cierre de rejillas de aire acondicionado he visto algunas que van con motor pero no suele haber visto nada de marcas que sueles presentar estaba pensando en algo simple un pequeño motor conectado a un relé que accione el mecanismo manual que suelen vender para comprar las rejillas universales un saludo wow me has dejan fuera del juego supongo que te refieres a las rejillas de los aires digamos por conducto es decir lo que va en el techo no los splitter no no tengo ni idea realmente no sé cómo podrías hacer esto pero bueno si venden motores si sería pues por ejemplo conectarlo a un relé de contacto seco para accionar digamos el motor que enciende y apague pero no tengo ni idea esto bueno lo dejo aquí para que alguien nos aclare y nos eche un cable que seguro que alguien que se le ocurre no te puedo ayudar lo siento ariel sata dice ahí va mi consulta he probado automatizaciones en home assistant usando las etiquetas nfc muy sencillo sería práctico y útil pero lo que arruina toda la experiencia es que una vez leída la tarjeta con mi móvil android hay que autorizar desde la pantalla del móvil la acción si hay que meterse para clicar al teléfono pues ya no tiene tanta utilidad con el nfc conoces alguna manera para evitar esta forma bueno yo con home assistant realmente no uso nfc sí que es verdad que he probado nfc tanto con sonoff como con switchbot y si mal no recuerdo cada vez digamos el problema que tienes que hacer es que tenías que desbloquear el teléfono tienes que desbloquear el teléfono y automáticamente funcionaba pero no tenías que autorizar nada ni con sonoff ni con switchbot bueno va seguimos a ver esto no es una consulta en sí sino que es más bien está respondiendo a preguntas o consultas que hicieron el vídeo anterior así que es importante también que os leáis los comentarios porque mucha gente aporta digamos soluciones y alternativas a lo que yo digo que yo no siempre tengo la razón vale entonces javier tk5ff dice por aportar algo se refería digamos al tema digamos de los interruptores zigbee para persianas entonces decía yo estoy instalando los modos zigbee para persianas en casa y en home assistant me permite subir por porcentajes y además hacen de router también en alexa lo desconozco pero imagino que también se podrá y luego además contestaba también sobre referente al modo ausente en google home y decía al que pregunta sobre el modo ausente y casa en google home yo las quite nunca conseguí que funcionasen bien y mira que intenté de todo al final las creen home asistan cuando cambié y funcionan de lujo pues muchas gracias javier por ayudarnos como veis yo hay veces que no sé las soluciones pero sí que hay usuarios que saben las soluciones y la dejan aquí en comentarios así que echarlo en vista de los comentarios que son muy interesantes ahora tenemos otra respuesta de otro usuario a una pregunta del vídeo anterior cascayana dice el chico que pregunta por unir el cable de línea de alimentación en un interruptor creo que se refiere a hacer un bypass en el interruptor lo que mantendría la alimentación constante la bombilla esto yo no lo haría es saltarse el rebte y probablemente la lía espalda es correcto si hacer un bypass la verdad es que es mal asunto yo de hacer las cosas bien no intentéis hacer trapicheos porque luego puede ir alguien a tocar y la puede liar o se puede quedar ahí pegado se puede quedar frito bueno seguimos con más cosas manuel asencio lozano dice en mi nueva vivienda he instalado 8 reguladores de persianas zigbee de la marca moes y su hub escogí esta marca porque vi que tenían regulación por porcentaje y mando por infrarrojos he añadido un relé moes y un relé sonos zigbee zb mini l2 lo controlo todo desde la aplicación de moes mis preguntas son quiero instalar más relés sensores de movimiento para hacer algunas rutinas reguladores de temperatura para suelo radiante todo zigbee que marca me recomiendas a ver hay muchas marcas si has tirado con moes y te funcionan bien y tienes el son el zb mini l2 y lo tienes integrado en la aplicación de moes que no sabía que lo podías integrar pues continua con eso y sensores pues zigbee que sean compatibles con tuya smart life además en la segunda pregunta dices todo lo que tengo y lo que voy a instalar lo puedo controlar desde otra aplicación me gustaría solo en una aplicación yo no me liaría tira con una aplicación porque además en la tercera pregunta dice en un futuro me gustaría hacerme con un wall panel todo controlado por home assistant algo a tener en cuenta con estos dispositivos que quiero instalar ahora a ver es que son muchas cosas pero si vas a ir a home assistant pues tira todo con zigbee y al final en home assistant vas a poder integrarlo todo así que no te preocupes usa lo que más te guste si quieres ahora moes o si quieres son off lo que quieras pero al final si vas a ir a home assistant lo tendrás todo centralizado en home assistant y no tendrás problemas seguimos diego alba dice cómo puedo domotizar una puerta de garaje comunitaria con bradlin y alex quiero crear una rutina para que se abra por proximidad saludos a ver esto que quieres es un poco complicado más teniendo en cuenta que estás hablando de garaje comunitario veo varios problemas el primero la señal wifi es decir tienes internet en el garaje luego es donde vas a poner el bradlin entiendo yo que irá por infrarrojos pero donde vas a poner el bradlin lo veo complicado a ver por ejemplo la gente de home hub que hizo un vídeo hace unos años venden kits ya específicos para garajes comunitarios obviamente se puede domotizar la puerta al garaje de mil maneras con un simple relé super simple pero claro el problema es que necesitas tener internet en el garaje y supongo que tendrías que pedir permiso a la comunidad del garaje para hacer eso que quieres lo veo complicadillo aquí saber si nos das más pistas a lo mejor has pedido permiso o tenéis internet danos un poco de demás pistas a ver si te podemos echar un cable seguimos barbara luna dice hola tengo sistema airzone en casa y quería saber si puedo usar la lectura del termostato como desencadenante para una rutina con alex no sé cómo hacerlo por ejemplo para que me baje la persiana de la habitación un saludo y gracias por ese espacio de preguntas no se puede hacer vamos yo creo que no se puede hacer no lo he probado pero no es que alex no tiene digamos el trigger para saber en función de si está a equis grados poder hacer una rutina no te va a poder dejar hacerlo quizá estoy equivocado pero yo creo que no se puede hacer en otras plataformas automóticas sí que lo podrías hacer fácilmente pero en alex directamente no más cosas víctor ortega hernández dice una pequeña consulta tengo varios shell y uno con contacto seco y los utilizo para abrir el parking pero el funcionamiento no me parece muy bueno o un poco lento y a veces falla estuve buscando en la hora tap algo similar pero dan voltaje 220 no son contacto seco a ver si me recomiendas algo que funcione bien y rápido con contacto seco gracias a ver yo tengo uno que lo estoy utilizando y me funciona bien quizá es posible que sea un problema digamos de la señal wifi donde los tienes instalado donde lo tienes instalado hay buena cobertura de señal wifi quizá ese es el problema si no pues puedes tirar por zigbee por ejemplo de tuya smartlife hay varios modelos que son genéricos y tienen contacto seco ahora no recuerdo pero hace uno mucho probé uno también que tenía contacto seco si no he probado hace poco uno de la marca no don que en breve subiré un vídeo y son zigbee tienen contacto seco también esos te podrían servir a ver si alguien pues te recomienda alguno que no sea shelly que tenga en casa y te puede recomendar algún otro seguimos santiago loria nava puede ser no se nos dice que consejos darías en general para requerir el menor mantenimiento posible en acceso remoto de preferencia sin cloud sensores etcétera gracias por contestar soy aquel que te contó que estaba iniciando como negocio en la domótica saludos desde méxico bueno a ver entiendo yo que vas a dar soporte digamos a clientes y digamos para tener un menor mantenimiento decir para que no la estén liando y constantemente tenemos que solucionar los problemas la frase que dice un compañero mío es el keep it simple es decir mantener las cosas lo más fácil posible en local sobre todo que el cliente no tenga acceso para toquetear y romper las cosas porque eso es lo que te ahorrará bastantes quebraderos de cabeza si lo estás haciendo como negocio pues quizás podrías montarlo todo pues con una raspberry pi en un home assistant y montar cosas sencillitas automatizaciones sencillas sin liarlo mucho que sea todo bastante sencillo para tener digamos el menor calentamiento de cabeza y el menor mantenimiento y sobre todo si el cliente no sabe no darle acceso para que pueda romper las cosas más cositas chema 22 yo dice hola estoy de reforma en casa actualmente qué idea me recomiendas para hacer ahora o dejarlo preparado para un futuro como por ejemplo dejar preparado un panel tipo en ese panel de sonoff buff aquí muchísimas cosas y todo dependerá ya del presupuesto que tengas pero sobre todo súper importante pasa cables de electricidad a todas las persianas si no le vas a poner un motor ahora deja electricidad en todas las persianas para en un futuro poner motores y poder automatizarlas con un relé o con un interruptor y alimentar el motor eso vamos imprescindible después cajas de registro grandes y si ya las tienes puestas pues hace un agujero al lado y pon otra caja de registro para poner más relés lo que sea pero cuantas más cajas pongas mejor deja las vacías si te falta pasa cables neutro si estás haciendo electricidad y pasando cableado y tal pues pasa cable en neutro por si algún día quieres poner relés o si quieres poner interruptores cableado de red, cableado de red cuanto más mejor si puedes poner y cablear todas las habitaciones pues mira mejor que mejor y pues que en función de lo que quieras digamos domotizar y cuál sea tu idea tampoco has explicado mucho pero bueno eso para mí sería un básico continuamos oscar navarro 79 dice mi consulta la siguiente quiero poner todos los relés de sonos zigbee para luces y persianas todos los que tienen neutro son repetidor ya que mi casa es muy grande y no sé si llegaría el wifi que modelo serían a ver dos cositas creo que están mezclando cosas diferentes estás hablando de relés zigbee y luego hablas de wifi vale primero todo si quieres instalar relés zigbee y quieres que sean con cable neutro para digamos ser repetidores de la señal zigbee tendrás que usar los zb mini los normales vale que son digamos la primera versión luego tienen los zb mini l y el l2 que esos van sin cable neutro así que esos no te harían de repetidor zigbee luego para las persianas juraría que sonof solo tiene relés pero en este caso digamos versión wifi para controlar las persianas así que lo que tendrías que hacer es mejorar la calidad de la señal wifi poniendo pues un punto de acceso o poniendo una red mesh para mejorar la calidad de señal wifi y no tener problemas continuamos con luis g12 dice hola estoy interesado en realizar un seguimiento de consumos en un cuadro eléctrico mediante algún dispositivo automático que monitoree los parámetros eléctricos básicos potencia voltaje corriente factor de potencia consumo pero necesito que sea de por medio de pinzas amperimétricas cetés y para dos fases te explico en mi país se acostumbra a utilizar el sistema de fase dividida 120 240 con tres hilos hay dos fases que llevan 120 con respecto al neutro y 240 voltios si mides entre las dos fases por lo que si quieres medir el consumo general tendrías que tener dos medidores uno por cada fase o en su efecto un solo dispositivo que pueda medir las dos fases con dos pinzas al mismo tiempo que es lo que busco bueno pues esto básicamente voy a necesitar ayuda de la comunidad porque realmente yo de electricidad controlo lo básico he probado varios medios de consumo con pinzas amperimétricas el de shelley y recientemente probado el de sonoff pero claro son para 240 entonces y sólo pueden medir una fase con lo cual tendrías que utilizar dos dispositivos y luego pues sumarlo y tal seguramente que existen medidores de consumo que miden dos fases pero yo lo desconozco no lo sé así que si alguien nos puede ayudar que nos dejen comentarios solución y a ver si te pueden echar un cable vale luis más cositas zaka 83 nos hace dos preguntas la primera quiero poner una luz inteligente preferente lineal debajo del mueble del lavabo en una zona en la que no hay forma de llevar electricidad vale no tengo toma eléctrica has probado alguna tira inteligente alimentada por batería la controlaría con home assistant gracias no probé una una vez que iba digamos con pilas pero nada olvídate tiene que tener alimentación con baterías nada es un desastre y luego dice en el techo de una habitación quiero cambiar las bombillas del techo y poner unas inteligentes eso me permitiría avisar encendiéndose de diferentes colores según las rutinas que se ejecuten en casa acaba la lavadora llama al timbre etcétera aparte de esto también me gustaría usar esas bombillas para la iluminación habitual de la habitación la duda que tengo es que debería hacer con el interruptor supongo que debería añadirle un relé o sustituirlo por uno inteligente para que las bombillas siempre tenga la alimentación esto es así que reales y me recomendarías muchas gracias y enhorabuena por el canal a ver esto se puede hacer de muchas maneras por ejemplo haciéndole un bypass y quitando el interruptor para que siempre haya alimentación en esa en esas bombillas y si pones bombillas inteligentes pues siempre estará la corriente ahí no es lo recomendable vale luego pues por ejemplo si utilizas por ejemplo iluminación de philips hue puedes poner los interruptores o un tipo de relé que vende philips hue hice yo un vídeo de cómo lo había montado y básicamente el conectas el interruptor a ese relé y automáticamente podrás encenderlas y apagarlas mediante zigbee puedes poner por ejemplo una lámpara de akara una que probé no hace mucho en el canal que tenía digamos iluminación y aparte tenía una tira led alrededor de la lámpara luego le puedes poner un interruptor inteligente por ejemplo directamente de estos que son inalámbricos que van a pilas pues para encenderlo apagarlo controlar los colores lo que quieras hay muchísimas opciones al final esto dependerá más de tu presupuesto de lo que quieras poner si sólo quieres poner las bombillas o si ya te animas a cambiar el foco entero se puede hacer de muchas maneras dependiendo el fabricante podrás hacer una cosa u otra yo pues por ejemplo lo he hecho con philips hue y al final lo que he hecho ha sido cambiar interruptores y poner digamos bombillas inteligentes entonces los interruptores controlan las bombillas inteligentes y no hay problema obviamente philips hue y más caro pero puedes hacer también con akara o si no como he dicho podrías poner un relé inteligente para hacer bypass puedes hacer muchas opciones en función de lo que quieras y el presupuesto que quieras gastarte seguimos más cosas antonio pena camprubi dice que enchufe inteligente controlado por voz recomiendas para unas persianas me gustaría linkarlo a google assistant no sé si tapo tiene uno en su ecosistema enchufe inteligente controlado por voz recomiendas para unas persianas cuando hablas de enchufe inteligente te refieres a interruptor inteligente para controlar las persianas o las persianas las conectas directamente al enchufe no lo entiendo no entiendo la pregunta a ver si no lo puedes aclarar porque quizás soy yo pero no lo entiendo no lo veo decir las persianas con un enchufe inteligente será con un interruptor inteligente si es con un interruptor inteligente hay muchos en el mercado con cualquiera el que más te guste tv wifi la estética que más te guste el que quiera y si no pues con un relé cualquiera lo podrás vincular a google assistant seguimos yo tú que hay que darle las gracias porque ha contestado a un montón de gente y siempre contestan los vídeos y da muy buenas opciones yo siempre mantengo buenas conversaciones con con él o ella no sé si es él o ella vale que cámara rtsp relación calidad precio recomiendas y mi respuesta va a ser depende depende del presupuesto depende donde la vas a instalar si va a ser de exterior de interior tipo bala tipo domo doble lente con zoom sin zoom venga va danos más danos más pistas porque es que depende depende para el escenario que necesites pues unas u otras más cositas santiago gloria nava dice tengo muchos problemas con los dispositivos a cara zigbee mi coordinador es sonoff y casi todo lo que tengo es moes será por la falta de compatibilidad que he leído entiendo que te hablas en torno de home assistant a ver yo los coordinadores de sonoff tengo los dos modelos pero sinceramente es que no los he usado los he usado sí para enchufarlos probarlos y poco más y sí que he leído que uno de los dos no sé cuál es el de los dos modelos no sé cuál realmente quedaba problemas yo te recomendaría el combi 2 funciona perfectamente con la cara yo tiraría por ese continuamos digo vasquez ok creo que es dice salud desde ecuador un saludo me gustaría saber qué opinión más concreta tienes del hay host para personas que no queremos complicarnos con home assistant existe un mejor hub cb crees que es buena la integración con otras marcas que no sea sonoff gracias y éxitos a ver yo el hay host de sonoff sobre todo lo recomiendo si te vas a meter o estás metido en el ecosistema de ewe link o de sonoff porque a ver hay más dispositivos que aunque no sean de sonoff funcionan con ewe link yo lo recomiendo 100% porque funciona muy bien puedes desplegar contenedores no es el mejor hub del mundo pero es muy completo hay mejores hub si se que hay mejores hub por ejemplo el de homie o bueno ya si no te quieres meter en home assistant también por ejemplo y don sería mejor hubitat si estás metido en el ecosistema de ewe link o de sonoff para mí es un gran hub en cambio si buscas algo más multimarca agregar de más dispositivos de otros fabricantes pues quizás no es lo que necesitarías más preguntas ángel y hará que puede ser necesito tu ayuda he intentado domotizar mi casa viendo tus vídeos y compré los apagadores y enchufes inteligentes de biset con su puerta de enlace justo ya estel me cambió mi router al lightbox 6 y ahora no me reconoce la puerta enlace ni nada de la domótica funciona en casa no sé qué hacer porque soy aficionada y no sé cómo abrir puertos y esas cosas compré el router de hero de amazon porque se supone que servía como puerta enlace pero tampoco me conecta bien supongo que el problema será que ahora mismo no puedes conectarte a la puerta enlace porque te han unido la red de 2,4 y 5 gigahercios y no es compatible con la puerta enlace así que tienes varias opciones una o conectarte al router y desactivar que estén las dos redes en una así que sólo o desactiva la red de 5 gigahercios y sólo tenerla de 2.4 gigahercios para que se conecte bien la puerta de enlace o probar otra puerta enlace que se conecte por cable de red al tenerla conectada por cable de red no tendrás problemas para conectarte desde tu teléfono desde tuya smart live al gateway vale o a la puerta de enlace es un poco coñazo así que yo te recomendaría mejor meterte en el router y desactivar las dos redes para tener sólo la de 2.4 gigahercios si no sabes prueba llamada ya estel a ver si te pueden ayudar y si no pues en el peor de los casos pues es cambiar la puerta enlace por ejemplo uno de semi smart que tienen puerto de red integrado continuamos ese recojo dice tengo varios sensores xiaomi temperatura por bluetooth sabes si hay algún hub bluetooth que sea compatible con alex si los hay pero no sé exactamente qué modelo recomendarte yo he probado de broadlink pero no funcionaría porque no pruebas directamente a integrarlo con el de xiaomi y el xiaomi tenía uno que vinculaba los dispositivos a él y luego lo integradas con alex aunque casi te va a salir más complicado que coger y comprarte unos sensores de temperatura wifi mismo que directamente se conecten a tu router y controlarlos con amazon alex venga que ya estamos casi acabando r hendrix dice quiero poner en una puerta de cristal corredera el sensor de puertas y ventanas parasol de ikea para que se encienda la luz al abrir dicha puerta pero quiero que solo se encienda cuando no haya suficiente luz solo de noche que dispositivo domótico con control lumínico podría vincular uso alex directamente con alex solo eso no lo vas a poder hacer lo que estoy pensando creo que en el dirigir a no sé si tendrás el hub del dirigir a de ikea ahí sí que lo podrías hacer si no vas a necesitar otro tipo de sistema domótico otro sensor de puertas y ventanas que tenga control lumínico o sensor de luminosidad pero en alexa directamente me parece que no vas a poder hacer la rutina en función de la luminosidad seguimos fernando sainz dice sabes algún termosato a pilas para suelo radiante de calor y frío juraría que netatmo o tado tienen uno échale un vistazo métete en sus webs y revísalo creo que uno de los dos tiene a uno a pilas escribe a gabri dice vi en tu vídeo sobre las novedades de ikea y te escuché que usas el puente de philips que también yo tengo hay una lista para saber qué sensores son compatibles con el bridge de philips busco sensores de ventana de movimiento compatibles con philips entiendo que serán sensores de ventana y sensores de movimiento no vale la lista no la hay no existe yo la busqué y no hay lo único que puedes hacer es buscar el modelo que quieres philips hue en google y ahí pues te saldrán pues seguramente muchos artículos de reddit en inglés de gente que lo haya probado que la haya funcionado y que no yo hice un vídeo hace unos tres o cuatro años haciendo integraciones con el hub de philips hue el de lidl probando dispositivos de inner de ikea entre ellos pero ya es un poco antiguo con los sensores nuevos pues provee lo que viste en el vídeo de otros fabricantes sé que muchas cosas del fabricante inner funcionan en philips hue porque inner digamos los fundadores trabajaban para philips hue y crearon digamos una división aparte una empresa aparte de philips hue entonces muchos dispositivos de inner se integran perfectamente en philips hue pero no no hay una lista donde pueda decir este funciona con esto continuamos nuclear m2 dice tengo una duda sobre la domótica recibí un eco generación 4 como regalo que funciona como half zigbee el problema es que mis dispositivos zigbee están conectados directamente al eco y no a smart life mi plataforma principal me gustaría unificar la gestión de todos mis dispositivos en smart life ya que ofrece más opciones de configuración es correcto smart life me pide configurar el hub de salida zigbee sabes si se puede configurar un eco como half zigbee para smart life creo que no soy el único que empezó con dispositivos wifi y luego evolucionó a zigbee con un eco saludos no no se puede hacer eso necesitas un hub zigbee que sea compatible con tuya smart life el antiguo de lidl el de semi smart el genérico de tuya smart life que venden el demo es el de viset cualquiera cualquiera que sea compatible con tuya smart life el eco 4 no es compatible con tuya smart life seguimos domingo ruiz dice como me llevo una instalación home assistant de una vivienda a otra con diferente instalación de fibra otros usuarios y otro equipo de una máquina virtual a un mini pc a ver hay algo que no entiendo es decir si te la llevas de una vivienda a otra da igual la fibra eso da exactamente igual y eso de otros usuarios de otro equipo a ver es decir tú que lo tienes en una máquina virtual en una casa en una vivienda y te vas a otra vivienda y quieres pasar esa máquina virtual a un mini pc o no no es que no entiendo exactamente la pregunta si lo que quieres es migrar de máquina virtual a mini pc lo que tendrías que hacer es montarlo todo desde cero del mini pc y luego la máquina virtual haces un backup de home assistant o de la base de datos y luego lo volcarías en el mini pc esto tengo un vídeo que aún no lo he publicado y lo publicaré en breve digamos con el resto de vídeos de sobre home assistant de cómo hacer esto a ver si nos puedes aclarar un poquito exactamente porque no sé porque en principio tú coges tu home assistant y te lo llevas de una casa u otra y te da igual si cambias la fibra y da igual eso da exactamente igual lo único que tendrás que hacer será pues configurar la dirección ip del nuevo rango de red y ya está nada más seguimos diego escanciano dice que es la instalación que has hecho vas a hacer en tu casa del bloqueador de anuncios que has incluido en tu sistema wifi doméstico básicamente es el pay hall es un bloqueador de anuncios y de trackers básicamente bloquea toda la publicidad dentro de tu red si lo utilizas como servidor dns esto lo explico en un vídeo que os lo dejaré abajo en la descripción venga que ya estamos casi acabando cascayana dice crees que homie tiene futuro me da la sensación que su canal de youtube y la web está muy paradas si yo creo que sí que tiene futuro realmente no sé si el canal de youtube y la web están paradas pero sí sí que tiene futuro de hecho hace no mucho hice un vídeo sobre homie pro y es una plataforma muy interesante y están invirtiendo mucho en hacer integraciones y cada vez tener más dispositivos es una plataforma muy interesante y el homie pro un hub muy interesante algo caro sí que es verdad pero es muy muy interesante vamos con la última pregunta que nos dice francisco medero market dice a través de qué medio puedo enviarte mis dudas sobre domótica pues las puedes dejar aquí abajo en el consultorio domótico y si no te recomiendo entrar en forodomotica.net así que entras ahí te registras y nos dejan las dudas que quieras y tanto yo como cualquier otro de la comunidad intentará resolver esas dudas vale y nada con esta publicidad que os acabo de soltar por aquí vamos a acabar el vídeo por hoy como siempre digo no tengo la verdad absoluta obviamente las cosas se puede hacer de 475 maneras diferentes si algo que he comentado consideráis que se puede hacer de otra manera más sencilla o que está mal y tal dejar los comentarios decírmelo y en el siguiente vídeo lo comentaré y lo debatimos vale no hay ningún tipo de problema juraría que contestaba todo el mundo hay muchísimos comentarios si se me ha escapado alguno lo siento os pido disculpas y ponerme la duda pues en el siguiente comentario en este vídeo abajo en los comentarios y lo contestaré en el siguiente consultorio domótico poquito más muchas gracias por todo como siempre si os ha parecido interesante darle un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta luego adiós